Oración Espiritual Mónica nació en Tagaste, en la actual Argelia, en el año 332 d.C. El nombre Mónica tiene como significado, entre otros, que vive de forma íntima y espiritual. Sus padres eran cristianos y dentro de una familia de vieja tradición cristiana. Su educación se le encargó a su criada, también cristiana. Se casó con un hombre mayor, llamado Patricio. Dicho hombre era muy enérgico, de temperamento violento y además mujeriego. Jugador y sin religión, ni gusto por lo espiritual. Por ende, era pagano. Mónica asistía a la iglesia cada día y toleró de alguna manera con paciencia el adulterio y las cóleras de su marido. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de un temperamento de lo peor en toda la ciudad, pero no la golpeaban nunca. Y en cambio, los esposos de ellas las golpeaban sin compasión, a lo que Mónica le respondió. Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos, y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta forma de actuar se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres e inclusive a hombres para mantener la paz en la casa. Mónica se ganó el afecto de su suegra en poco tiempo e incluso convirtió a Patricio al cristianismo y calmó su violencia. Patricio murió poco después de su cambio y Mónica, por lo antes vivido, decidió no volverse a casar. Mónica tuvo tres hijos, dos varones y una mujer. Uno de los varones, el mayor, de nombre Agustín, le dio muchas alegrías por sus éxitos en los estudios, pero también la hizo sufrir porque llevó una vida descarriada, a lo contrario de los otros dos menores, los cuales eran su alegría y consuelo. Agustín había sido enviado a proseguir sus estudios en Cártago y ahí cometió pecados graves. En Cártago, Agustín había abrazado el maniqueísmo, lo que lo alejó de su madre. Pero veamos qué es maniqueísmo, ya que esto hizo que su hijo Agustín se alejara de su madre. Bueno, maniqueísmo es una doctrina religiosa que se basa en la existencia de dos principios, contrarios y eternos que luchan entre sí, el bien y el mal. Fue fundada por el filósofo persa Manés en el siglo III y perseguida en todo el imperio romano. Mónica envió a Agustín al obispo para que le convenciera de sus errores, pero el obispo le aconsejó a Mónica que siguiera rezando por su hijo, diciéndole, no se perderá el hijo de tantas lágrimas. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, a su obispo de esa ciudad. En él se encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría que le fue guiando con prudentes consejos. Además, Agustín se quedó impresionado por su enorme sabiduría y la poderosa personalidad de San Ambrosio, y empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y entusiasmarse por la fe católica. A la edad de 28 años, Agustín acogió la gracia de Dios, se convirtió al cristianismo y recibió el bautismo. En el año 387, Agustín ya convertido, se dispuso a volver con su madre y su hermano a su tierra en el África, y se fueron al puerto de Hostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. En determinado momento, exclamó entusiasmada. La muerte sorprendió a Mónica, pues poco después le dio una fiebre, y en pocos días se agravó y falleció. Lo único que pidió a sus hijos, es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Murió en el año 387, a los 55 años de edad. Y las páginas más bellas de las confesiones de Agustín, fueron escritas como resultado de la emoción que experimentó él mismo por la muerte de su madre. Santa Mónica, es puesta por la iglesia como ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad probadas. Madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aún bajo las circunstancias más adversas. Es por eso que miles o millones de madres y de esposas, se encomidan a lo largo de todos estos siglos a Santa Mónica, para que les ayude a convertir a sus esposos e hijos. Ya que han conseguido conversiones milagrosas y admirables. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue una breve explicación de quién es Santa Mónica. Aún así, como ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer aquí en los comentarios, o por medio de mi página de Facebook o de mi blog. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que le den pulgar arriba y que lo compartan con sus amigos. Suscríbanse a mi canal para que reciban este tipo de material en cuanto yo lo suba. Además de que me ayudaría demasiado para que yo siga subiendo esta información y compartirla con ustedes. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta. Suscríbete y no olvides darle me gusta.